A través del área jurídica del gobierno municipal se mantiene comunicación con el titular del Poder Judicial del Estado de Durango, así como con los jueces y magistrados, para solicitarles que le den atención a las carpetas que presentamos por actos de corrupción contra elementos de la pasada administración. Pero no se ha tenido respuesta, señaló Mario Garcés Cobosa. Sí, sí, mira, la parte jurídica, pues, de manera constante tiene comunicación tanto con el titular como con los jueces o con los magistrados. Sí hemos nosotros, pues, solicitado de que se le dé atención a este tema. Hay un compromiso por parte de ellos de sí darle seguimiento. Entonces, pues, nosotros seguiremos, seguiremos. Mientras estemos nosotros con la titularidad, seguiremos solicitando, incidiendo, tratando de incidir en que se dé solución y que sigan en curso todas estas denuncias. La verdad es que da una sensación de que hay opacidad de nuestra parte. La verdad es que no hay opacidad. Nosotros, se hizo toda la investigación, se hicieron todos los expedientes de una manera puntual para poder hacer las denuncias y están bien sustentadas. Pues, para mí es muy difícil determinar un tema. Pueden ser temas administrativos de ellos mismos, ¿verdad? Pero sí el llamado, pues, nosotros... Ya, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es todo un procedimiento. Al inicio era la investigación y ya viene el sustanciamiento de todas las denuncias a través de la fiscalía y de ahí pasan ya los juzgados. Entonces, sí ha sido un proceso largo, pero bueno, la intención y la decisión es determinante por parte de esta administración a que procedan esas denuncias. No, no soy yo quien sea la persona que pueda calificar o descalificarlo, ¿verdad? Insisto, nosotros seguimos insistiendo de que se tiene que trabajar en esos juzgados. Y, obviamente, nosotros estamos seguros de lo que presentamos de esas denuncias. Y, obviamente, pues, que se actúe en consecuencia.